Bien, ahí están los equipos en cuestión. El equipo de atención de Rancho G lo hace con Troncoso, perdón, el portería para el número uno, 22 Troncoso, Francisco Rojas, el Villa, el 20 de Villalobos, Julio con el 12, Marcelo con el 6, Marcelo Larcón, Felipe el número 13, Rojas con el número 3, también, repito, Alfredo con el número 13, esto quiere decir Rojas con el número 4, Max con el 30, Julio con el 12, Garrido con el 18, Luis Díaz con el número 14, y Germán es el número 4. ¿Quién firmó como arquero, señorita, por favor, en el cuadro de Rancho G, por favor, Francisco Rojas es el número 1, entonces, el hombre que tenía un poco de timidez, no sabía dónde ubicarlo en estos momentos, ya volvemos. Bien, el equipo de Holanda es el equipo que va a salir, Sepúlveda, Vidal, Belmar, Meli, Davicho, Pablo, Torres, Roni, Javier, Marcial, Soto, Peña y la señora Aloja. Ahora, esos son los dos equipos que ya se vienen para presentarse en este gran partido, la liga va a empezar, va a partir el equipo, tengo entendido, de Holanda en estos momentos, y vamos a tratar de hacer lo mejor posible, porque esta neblina no la esperaba nadie, yo pensé que se debía despejar, que esto se debía a limpiar, pero no, ha sido una neblina extensa, hasta el momento no ha querido salir del complejo, y claro, afuera no hay nada, pero aquí adentro sí, hay las parcelas, son muy, 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 las canchas no tienen ningún refugio, y por eso llega la humedad con mayor razón. El equipo que va a salir jugándose, el equipo de, atención, el equipo de Rancho, Rancho va a seguir jugando, el partido comienza en cualquier momento, amables espectadores, el número veintiuno, frente a la pelota, esto ya se viene, sí, sí, señores, el encuentro ya se viene, caramba, el número veintiuno no lo tengo en este momento, no sé quién será el veintiuno, pero ya lo voy a preguntar en cualquier instante, pero bueno, el partido comienza en cualquier momento, Capitán es en el círculo central para el equipo de cuadro de Rancho, el número nueve, ahí vemos en la distancia, que ahí está comprometido, sí, sí, señores, para empezar este encuentro, Marcelo, Marcelo, atención, Germán, es el número nueve, el que va a empezar partiendo en este momento, amigo, ¿quién es el veintiuno, el que está al lado? ¿Quién es el veintiuno, segundo turno, del equipo azul, por favor? Gustavo, otro coso, Chacón, ya comenzó el partido, entonces, Chacón, bueno, este Chacón va a ser muy, muy requerido el veintiuno de este mes, Chacón, entonces. La pelota viene ahora por el medio. El lateral ya se vino. Ahí se va con la pelota el número dieciséis. Ahí se va perdiendo un poco la imagen. Atención con esta pelota, venía troncoso con la pelota. Allá va el pelotazo. El arquero muy bien sale de su valla para sacar el esférico. A medida que la mañana vaya cayendo, seguramente, esto va a ir mejorando. El arquero que toma la pelota, el número uno, Rojas. Ahí sacó la pelota Rojas. Igual la tiene el vikingo. Parece que se quedó en la banca el vikingo. Y el portero para sacar el esférico. Y el portero para sacar el esférico. La pelota viene nuevamente para el cuadro de Holanda. Tres pin. Es difícil encontrar la base. Por eso estoy preocupado. Cuidado con Peña. Solo el chamaco. Le pega abajo y gol, Holanda. Gol. Roni. Que aparece una jugada que inicia la jugada. El número 13, reitero. Meli, Meli. En profundidad. Pasa por el hombre en punta. Y aparece el número 10 para meterla adentro. Y el primero del partido, Roni. Que no se demora. Y es el 1 a 0. Roni. Autor del primer gol del partido. Recién se cumplían. Qué sé yo. Cinco minutos de encuentro. Al final encontramos la base. Al final después del gol o antes del gol encontramos la base. Roni. Entonces la pelota la tiene por acá. ¿Quién es? Germán. La pelota la viene por el sector del medio. Allá va el capitán. Abrir la cancha. Felipe. Llega, llega, llega. El Tata Colores. La pelota la va sacando a quién. Cuidado con este balón. Sigamos con el fútbol. Torres. Torres se viene para quién ahora. La pelota viene en profundidad. Ya aparecía al fondo del portero. Rojas. Hombre en punta y al frente. La pelota la tiene por acá. El número 10 que la tocó ya rápidamente. La pelota dónde la veo. No está en ningún lado. El saque de costado ya se viene. Flores. ¿Dónde va mi capitán? Sector derecho. Sector del propio todavía. La sigue jugando nuevamente el equipo de atención. Llegó hasta ahí nomás la pelota. No pasó nada con aquello. En el rancho G. Quien va con la pelota arriba. Vía para el 23. Manolo. Ya se juega ahora por el sector del medio. Un extensa banca. Tienen los dos equipos. No habrá problemas para el calentamiento. Para ir a cambio. Peña. Peña. Peña viene. Peña va. Uy. La pelota era para el fombo de las mallas y no entró lamentablemente para el equipo de Holanda. Peña. Se viene. Pablo. Abre la cancha. Allá se ve poco. Saca la pelota de la defensa Muchas gracias Muy amable La pelota viene por la altura No se notó que pasó el caballero Porque hay neblina A pelota de la cima Escuario volantaba Piña No se notó que pasó el caballero